¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. El día de hoy estoy bastante contento ya que tenemos un recopilatorio de los mejores puntos por los cuales deberías comprar el Oppo A31. Y en este caso estoy muy contento ya que por el precio y características vale muchísimo la pena poner atención a este equipo. Así que sin más que decir, ¡comenzamos! Muy bien, el primer punto y que nos permitirá entender las características que tiene el equipo es el precio. Tiene un costo de $3,999 pesos mexicanos. Creo que un costo bastante accesible por todas las características que tienes. Así que si estás buscando un teléfono y estás un poco corto de presupuesto, es una excelente opción. El segundo punto y que de verdad me sorprendió mucho fue la autonomía de este equipo. Tenemos una batería de 4,230,000 amperios. Y quizá la cifra no es muy alta, sin embargo por el tipo de pantalla y procesador nos puede dar todo el día sin ningún problema. Al igual que en este caso puedes llegar con un 35, un 30% de batería a tu casa después de todo el día. Y en mi caso que soy un usuario exigente me va bastante bien como equipo secundario. El tercer punto y que yo creo que es muy importante hoy en día en un teléfono son las cámaras. En este caso encontramos una configuración de tres sensores. El primero es de 12 megapíxeles que es el lente principal. El segundo es de 2 megapíxeles para el modo macro. Y el tercero también es de 2 megapíxeles para el efecto bokeh. En este caso tenemos una cámara bastante decente. Que para redes sociales te va a ir bastante bien y el nivel de detalle no está nada mal. Al igual que los diferentes balances como saturación, contraste, balances de blancos. Van bastante bien, están muy equilibrados. Así que en líneas generales tendrás una excelente cámara. La cámara frontal es de 8 megapíxeles y no les voy a mentir es una cámara decente. Pero para redes sociales igual cumple muy bien. El cuarto punto y que de verdad hoy en día se agradece mucho es el diseño. Y en este caso contamos con materiales de construcción en plástico. Al igual con un acabado en 3D que a simple vista te llama mucho la atención. Así que es un equipo bonito con un color que de verdad llama la atención. Y al igual es un teléfono con una sensación bastante buena. No es nada pesado y sus dimensiones son correctas para una excelente ergonomía. El último punto y quizá más importante el rendimiento. En este caso tenemos un procesador Helio P35 Octa-Core con 3 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Esto quiere decir que vas a poder correr todas tus aplicaciones y juegos sin ningún problema. En este caso vas a poder correr Call of Duty, Asphalt 8 y no tendrás obviamente una experiencia de un gama alta. Pero por supuesto no tendrás tirones y que se esté cerrando ni mucho menos. Al igual que el aspecto de multitarea te va a ir bastante bien. Vas a poder correr y navegar entre aplicaciones sin ningún detalle. Así que es bastante interesante tener un rendimiento suficiente y con una experiencia decente en terminales como este. Se agradece mucho. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este recopilatorio de los mejores puntos de Oppo. En este caso para ser muy honesto es la primera vez que pruebo un teléfono de Oppo. Y la verdad es que la experiencia ha sido bastante buena. Creo que debemos darle una oportunidad a esta empresa ya que digamos que regresó a México y no muchas personas la conocen. Pero tiene propuestas como este teléfono de mucho valor que vale la pena conocer. Así que pues nada amigos, esto ha sido todo por mi parte. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Perdón si en algún momento se llega a escuchar como un ruido de afuera en el audio y demás. Seguimos trabajando para que se escuche mejor. Pero pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Hasta luego. Chau.